Hola, ya venimos aquí viajando con Martín Colán. Estas son las aventuras de... ¿cómo se llama? Valentina Quintero. Aquí las tenemos entre nosotros, pero como se llama, no sabe cuál es. Pero esas son las aventuras de extremas que ella hace. Aquí estamos... Aquí estamos con el fotógrafo oficial Manuel Fraga, redactando La Loma de Caballo. Aquí llegaban los turistas y aquí lo desfuertizaban los idios cuando hace como 100 años atrás. ¡Qué drama! Ya. ¡Corten! ¡Corten!